Espero que te guste y te sirva mucho este video. Si estás aquí es porque tienes un problemita en tu gallinero o quizás solo quieres seguir informándote con el contenido de mi canal, sea cual sea el caso. Espero que te ayude esta formación. Para algunas personas que tienen gallinas puede ser un poco frustrante que sus gallinas empiecen a poner sus huevos en el suelo. Vamos a examinar un poco ese escenario para que puedas entender las posibles causas y sepas lo que se puede hacer. Primero para no caer en esa situación y si de pronto te llega a suceder, sepas lo que se puede hacer y por qué debería funcionar. Recuerda que en mi canal no solo es importante saber qué hacer, sino saber por qué hacerlo. Para que una gallinita utilice de manera natural el nido donde debe depositar sus huevitos, es necesario que tenga estímulos desde antes de que empiece su etapa de postura. De la mejor manera para que usen los nidos y no exista desorden en ese sentido. ¿Hay razas de gallinas que son dadas a poner en el suelo, mientras que otras son dadas a poner en un nido? Nosotros decimos que la genética no tiene nada que ver, pero de manera oficial no hay una autoridad que haya dicho que la genética no tiene que ver con el comportamiento de las aves. Es más, conozco dos experimentos, uno en Estados Unidos y otro en Suiza, donde se concluyó que sí puede haber situaciones genéticas que hagan que una gallina se decida a poner en el piso y otra se decida a poner en un nido. Las razones son muy naturales. Si te inquieta el tema, ve a mi blog Estilo Oscar Fox. Para los que les gusta leer, dejo los enlaces en la descripción. También en la descripción de este video puedes encontrar los enlaces que te van a conducir a los documentos donde se encuentra la experiencia completa para los que quieren leer de qué manera exacta se realizaron los experimentos. Entonces, ¿no se puede hacer nada cuando una gallina empieza a poner fuera del nido? A ver, a ver, a ver. Aunque no están descartadas algunas raíces genéticas, la mayoría de los trabajos y experiencias con gallinas nos dicen que cuando éstas empiezan a poner fuera del nido es por fallas de manejo y los culpables son las personas encargadas del gallinero. La falta de capacitación es a menudo la principal razón. Mirándolo desde ese punto de vista, hay muchas cosas por hacer para corregir el problema o evitarlo, que es realmente por donde uno debe empezar. Y para eso son los videos de mi canal. ¿Qué recomiendas para evitar esta situación? Desde el mes y medio de edad, más o menos, puedes empezar a estimular a las gallinas para que se habituen al espacio de la puesta. ¿Cómo hago eso? Puede ser en casa o en negocios familiares. Es importante tener en el gallinero unas perchas para que las gallinitas las empiecen a usar a esa edad, mes y medio en adelante. Y que empiezan a ver los nidos por ahí a la semana 14 de vida. Eso viene siendo más o menos como a los 3 meses y medio. Estos nidos deberían estar un poquito elevados, entre 40 y 60 centímetros de altura. O sea, tampoco tan elevados. No los vamos a poner a 2 o 3 metros, ¿no? Estos nidos deben estar bien acolchonados. Con paja, cascarilla, arroz, viruta. También se puede con acerrín, pero más aconsejable con viruta de madera. Incluso con periódico picado. ¿Por qué sería bueno bien acolchonadito? Pues la idea es que el suelo del nido, del nido, sea más blando y acolchonadito que el piso del gallinero. Para que a la hora de que la gallina vaya a elegir, ella misma diga, no, pues es que el nido está mucho mejor, está más blandito, me quedo aquí en el nido. El tip de Oscar Foss. Mientras más dure un huevo en los nidos, es más probable que sufra algún daño, por eso hay que recoger diariamente al menos dos veces. También por esta razón recomiendo usar nidos recolectores, que nos ahorran ese trabajo y todos felices. Y si ya tengo ese problema, ¿qué puedo hacer? Facilito. Primero, un buen cuidador o cuidadora de gallinas debe revisar los siguientes factores. Iluminación. Situar los nidos en la parte más oscura del galpón. Suele ser el sitio que más le gusta a las gallinitas. El nido. Ojalá que esté acolchonado pero limpio de estiércol, desinfectado, que no tenga ácaros, pulgas o cualquier otro bicho. El tiempo. Cuando las gallinas tengan un mes y medio, hay que colocarles perchas para que se acostumbren a trepar y todo eso. Y cuando cumplan tres meses y medio, ya deben de tener listos los nidos, para que los puedan explorar y se acostumbren con tiempo a ese entorno. Ubicación del nido. Ubicarlo en los lugares más técnicamente viables, pero sin dejar de observar el comportamiento de las aves. Pues hay veces que no es suficiente la técnica, sino donde a las gallinas más les guste. Si ves que les gusta más en cierto rinconcito, pues póngale el nido en ese rinconcito. Y la cantidad de los nidos también, no se te olvide porque si no hay suficientes nidos, es muy probable que se queden gallinas con las ganas de poner huevo en el nido. Entonces lo ponen en el piso cuando otra está ocupando el nido que ellas quieren. Se recomienda técnicamente un nido por cada cuatro o cinco gallinas, pero a mí me gusta que ojalá cada gallina tenga su nido. Por lo menos dos gallinas por cada nido sería genial. Cuando tú revisas los nidos y cumplen con todo lo que te he dicho, son perfectamente adecuados. Solamente faltaría que animemos un poquito más a las gallinas con la técnica del huevito. ¿Cómo es eso? Ubicas al menos un huevito en un nido donde tú quieres que pongan. Y si es necesario, pues coges a la gallinita y la llevas hasta el nido para que vea el huevito que hay allí. Ellas empiezan a curiosear y de pronto se echan sobre ese huevito. Ojalá que ese huevito que les pongas allí lo marques para no confundirte más adelante. O le puedes poner en vez de huevos, póngale una pelotica, un ping-pong, un huevito de mentiras, hasta una piedra redonda pintada de marrón o blanco. Y la dejas allí. Ellas así aprenden a poner adentro del nido. Recuerda, un huevito limpio es un huevito más sano para la salud, si es para el consumo y también es más apto para la incubación. Bueno, y ya para ir terminando este video, pues mandemos saludos. Empecemos con Renzo David Villamonte Espinosa. A nuestro amigo Rafael Herrera y también para el criadero de Raz 2. Y así mismo, un saludo muy grande para todos nuestros amigos y amigas que ven el canal en toda Latinoamérica, hasta en Europa. Bueno, muchas gracias. Espero de verdad que estén sirviendo mucho estos videos. No solamente para que las personas se motiven a tener su gallinero en casa, sino para que cada persona que tenga gallinas en casa, pues aprenda cosas y nos vaya cada vez mejor en esa crianza. Así que un saludo a todos y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.